El Mar de Fuego, Capítulo 17, Cavernas de Salfag, Abarraca Sabía que no debía dejar solo ese sartán en clenque, se dijo Aplo con irritación cuando escuchó los balbuceos y las confusas negativas de Alfred a través de los oídos del mar. El patrín estuvo tentado de dar media vuelta y regresar sobre sus pasos para intentar remediar la situación, pero comprendió que para cuando llegara al lugar de la caverna donde había dejado el sartán, la mayor parte del daño ya estaría hecho. Así pues, continuó la marcha tras el príncipe y su ejército de cadáveres hacia la boca del pueblo. Cuando la conversación entre Baltasar y Alfred finalizó, Abro se alegró de no haber intervenido, ahora sabía que se proponía el nigromante. Y si Baltasar quería realizar un pequeño viaje a través de la puerta de la parte, Abro estaría más que contento de complacer sus deseos. Por supuesto, Alfred no lo aceptaría nunca, pero a partir de aquel momento, su compañero de viaje sartán había dejado de ser imprescindible. El nigromante sartán era una pieza mucho más valiosa que un moralista lloriqueante como Alfred. Habría problemas, Baltasar era un sartán y por tanto poseía una bondad renata. Si amenazaba con asesinar, era por su desesperada y profunda lealtad, era por su pueblo y su príncipe. No era probable que aceptara dejar a su pueblo, abandonara a su príncipe y marcharse solo. Por otra parte, Abro estaba seguro de que a su señor no le haría la menor gracia ver a un ejército de sartán atravesando la puerta de la muerte y penetrando en el nexo. No obstante, se dijo al patrín, encontraría el modo de solventar las dificultades que se presentaran. El príncipe, un poco por delante de Abro, se detuvo. El enemigo, la mansión. Habían llegado a la boca de la caverna, oculto en las sombras, en pie, vieron a la fuerza que se aproximaba. Era un ejército de cadáveres putrefactos y entrejosos, que avanzaba tambaleante y arrastrando los pies, en lo que aquellos muertos vivientes recordaban como una formación militar. Varios grupos de enemigos de las primeras avanzadillas ya habían chocado con las tropas del príncipe y se iniciaban las escaramuzas en el campo de batalla. Era la batalla más extraña que Abro había visto nunca. Los muertos combatían con los recursos que recordaban haber utilizado en vida, repartiendo y recibiendo golpes de espada, parándolos y descargándolos. Todos luchaban con evidente intención de matar al oponente, y sin embargo, no estaba claro si batallaban contra aquel enemigo concreto o contra alguno al que se habían enfrentado años antes. Uno de los soldados muertos paró una estocada que su oponente no había lanzado. Otro dejó que una lanza le atravesara el pecho sin hacerle un menor que esto para defenderse. Los golpes eran descargados a conciencia, aunque mal dirigidos, y unas veces eran detenidos y otras no. La hoja de la espada empuñada por una mano muerta se hundía en una carne muerta que no la notaba. Los cadáveres extraían el arma y continuaban luchando, golpeándose una y otra vez, produciéndose daños considerables, pero sin conseguir grandes progresos. El combate entre los muertos habría podido continuar indefinidamente de haber estado parejas las fuerzas de ambos ejércitos. Pero los combatientes del ejército de Necrópolis mostraban un estado de putrefacción mucho más avanzado que los soldados del príncipe. Aquellos muertos parecían peor cuidados que los del príncipe. Sí era posible decir tal cosa. En muchos casos, la carne de los cadáveres se había desprendido de los huesos. Todos presentaban numerosas heridas, recibidas en su mayor parte, al parecer, después de su muerte. A gran número de soldados les faltaban diversas partes del cuerpo, algún hueso aquí y allá, parte de un brazo o de una pierna. Las armaduras estaban muy oxidadas y los correajes de cuero que las mantenían en su lugar estaban casi podridas. Corazas y espalderas colgaban de un hilo y las espinilleras caídas en torno a los tobillos hacían que los cadáveres tropezaran una y otra vez. Los muertos hacían torpes intentos para pasar por encima o a través de los obstáculos y parecían constantemente estorbados por sus propios pertrechos, que iban perdiendo por el camino. Así, aquellos ejércitos de difuntos parecían pasar más tiempo recuperándose de sus tropiezos que avanzando. Los combatientes estaban siendo desmenuzados en montones de huesos y piezas de armadura sobre los cuales se agitaban y se retorcian sus fantasmas, extendiendo en gesto de súplica sus brazos como volutas de humo. Habrían constituido un espectáculo cómico de no haber sido tan horroroso. —Hablo tuvo ganas de echarse a reír, pero un vuelco en el estómago le hizo ver que si lo hacía, no podría contener las náuseas. —¡Muertos viejos! —dijo el príncipe observando al ejército. —¿Qué? —respondió Apló. —¿A qué te refieres? —Necrópolis está utilizando a sus antiguos difuntos, los muertos de generaciones pasadas. —¡Manda a uno de tus hombres a buscar a Baltasar! —ordenó Edmund al capitán de su propio ejército. Después, se volvió a Apló y le comentó como si tal cosa. —Los muertos viejos siempre son reconocibles. Los negromantes de la ciudad no eran muy expertos en su arte. Les faltaba el conocimiento de cómo evitar que la carne se corrompa, de cómo conservar el cadáver. —¿Sus guerras siempre las libran los muertos? —Ahora que disponemos de ejércitos lo bastante numerosos, sí, ellos se encargan de la mayor parte. En otro tiempo combatían los vivos. Edmund movió la cabeza. —Trágico retesplifar. —Pero eso fue hace mucho tiempo, mucho antes de que yo naciera. Necrópolis envía a sus muertos viejos. —¿Qué significará eso? —añadió con gesto de preocupación. —¿Qué puede significar? Podría ser un amado, un intento de traernos y forzarnos a revelar nuestra fuerza real. Esto es lo que diría Baltazar. Pero también puede ser una señal del polvo de Necrópolis para mostrarnos que no pretende causarnos grandes daños. —Como verás, nuestros muertos nuevos pueden derrotar a los suyos con facilidad. —Mi opinión, añadió el príncipe, es que Necrópolis quiere negociar. Edmund murió hacia adelante y entrecerró los ojos para que no lo deslumbrase el fulgor rojizo del mar de Magno. —Tiene que haber algún vivo entre ellos —murmuró. —Sí, ya los veo. Están ahí en retaguardia. Dos nigromantes vestidos de negro y encapuchados caminaban tras su miserable ejército, fuera del alcance de las lanzas arrojadices. Aplo se sorprendió al advertir la presencia de unos hechiceros vivos, pero al observar con más cuidado, comprobó que los nigromantes debían ocuparse no solo de conducir al ejército y mantener la magia que conservaba unidos los cuerpos en descomposición, sino también de actuar como macabros pastores. Con cierta frecuencia, algún cadáver se quedaba inmóvil, dejaba de luchar o caía o no volvía a levantarse. Los nigromantes se movían entre las tropas repartiendo órdenes, instándolos a continuar avanzando. A veces, cuando uno de los muertos ambulantes caía y se volvía a incorporar, quedaba orientado en otra dirección y se alejaba con rumbo errático, dirigido por su defectuosa memoria. El nigromante, como un perro rejero con cienzudo, corriendo hacia el soldado, le daba la vuelta y lo obligaba a regresar al lugar de la mujer. Los muertos de Edmund, a quienes Zapro supuso que podía considerar nuevos, no parecían sujetos a tales fallos. La pequeña fuerza que había enviado a la lucha se batía bien, reduciendo el número de enemigos, haciendo literalmente pedazos a los muertos viejos y sembrando el suelo de roca con sus huesos. La mayor parte del ejército del príncipe permaneció agrupado tras él a la entrada de la caverna, como unas fuerzas experimentadas a la espera de órdenes. La única precaución de Edmund consistía en recordarle continuamente sus órdenes al capitán de los muertos. A cada recordatorio del príncipe, el capitán asentía con Vibón, como si recibiera las instrucciones por primera vez. Aplos se preguntó si el mensajero enviado a Baltasar recordaría el mensaje para cuando llegara hasta el negromante. Edmund se estremeció inquieto. De pronto, siguiendo un impulso, se encaramó de un salto a un peñasco dejándose ver. ¡Deténganse! ordenó a sus tropas y se volvió hacia el enemigo con las manos levantadas y las palmas abiertas, en un gesto de petición de tregua. ¡Alto! gritaron los negromantes enemigos. Tras un momento de confusión, ambos ejércitos se quedaron inmóviles tambaleándose. Los negromantes permanecieron junto a sus tropas, donde podían ver y escuchar, pero seguían protegidos por sus muertos. ¿Por qué vienen contra mi pueblo? preguntó Edmund. ¿Por qué atacaste a los ciudadanos de Puerto Seguro? Quien había hablado era una mujer, cuya voz sonó clara y potente en el aire cargado de vapores ulcurosos. No atacamos a nadie, replicó el príncipe. Acudimos a esa presión de comprar provisiones y fuimos atacados por... ¡Se presentaron armados! Los interrumpió la mujer con frialdad. Pues claro que nos presentamos armados. Hemos atravesado tierras peligrosas. Incluso nos ha atacado un dragón de fuego desde que abandonamos nuestra patria. Su pueblo nos atacó sin mediar provocación. Como es lógico nos defendimos, pero no teníamos intención de causar daños. Y como prueba de lo que digo, puedes comprobar que hemos abandonado el puerto dejando intactas todas sus pertenencias, aunque mi pueblo está hambriento. Los dos negromantes conferenciaron en voz baja. El príncipe permaneció de pie sobre la roca negra, ofreciendo un estampo orgulloso y señorial. Lo que dices es cierto, lo hemos comprobado. Intervino el otro negromante, un hombre, al tiempo que avanzaba unos pasos dando un rodeo en torno a la derecha de su ejército y dejando atrás a la mujer. El hechicero se quitó la capucha y mostró su rostro. Era joven, más que el príncipe. Tenía la cara bien afeitada, unos grandes ojos verdes y los largos cabellos castaños de los sartán con las puntas blancas cayéndole en riso sobre los hongos. Mientras avanzaba hacia el enemigo, su expresión era seria, grave y valiente. —¿Quieres que sigamos hablando? —preguntó Edmund. —Sí, me encantaría —respondió éste, y se dispuso a saltar de su roca. El joven negromante levantó la mano en gesto del vertenso. —No, por favor. No vamos a aceptar ventajas injustas sobre ti. ¿Tienes algún ministro de los muertos que pueda acompañarte? —Mi negromante viene hacia aquí mientras hablamos —contestó Edmund con un gesto de satisfacción ante aquella muestra de cortesía. Aplo volvió la cabeza hacia el fondo de la caverna y vio acercarse apresuradamente a la figura de Baltasar, envuelta en sus negros ropares. O bien el cadáver había recordado el mensaje, o el negromante había decidido acudir junto a su príncipe por decisión propia. Y con él, avanzando tras la negra figura con la misma torpeza que los cadáveres, venía Ángel acompañado del fiel perro. Mientras esperaba que Baltasar llegara a su altura, Edmund impartió órdenes a su ejército de que dejara ver la cantidad de tropas suficiente para impresionar al enemigo sin descubrir a éste su verdadero número. El negromante enemigo aguardó paciente a la cabeza de sus soldados espectrales. Si la demostración de fuerza de Edmund le produjo alguna impresión, su rostro juvenil no dio la menor señal de él. La mujer mantuvo el rostro oculto bajo la capucha. Aplon, atraído por el sonido de su voz suave y melodiosa, sentía una gran curiosidad por ver sus facciones. Pero la negromante permaneció tan inmóvil como las rocas que la rodeaban. De vez en cuando, el patrín escuchaba su voz entonando las rumas que mantenían en acción a los cadáveres. Baltasar alcanzó al príncipe, jadeando intensamente debido al esfuerzo, y los dos salieron del túnel al territorio neutral que había quedado entre los dos ejércitos. El joven negromante avanzó a su vez, y el trío se encontró a medio camino. Aplomando al perro tras el príncipe, y apoyando la espalda en una pared, se instaló cómodamente. Alfred resoplando casi se le echó encima. ¿Has oído lo que le decía Baltasar? Baltasar, conoce la existencia de la Puerta de la Muerte. ¡Chist! Replicó Aplom con irritación. Baja la voz, y todo el mundo se va a enterar. Sí, lo he oído. Y si quiere atravesarla, yo le mostraré el camino. Alfred se quedó mirando lo estupefacto. No puedes hablar en serio. El patrín con los ojos fijos en los negociadores, ni siquiera se dignó en contestar. Ya entiendo, exclamó Alfred con un temblor en la voz. ¿Tú? ¿Qué quieres ese conocimiento? El sartán señaló con un gesto las filas de cadáveres alineadas ante ellos. Exacto. Vas a traernos la perdición. Destruirás todo lo que hemos creado. No, replicó Aplom volviéndose bruscamente. Fueron ustedes, los sartán, quienes lo destruyeron todo. Exclamó y acompañó sus palabras con unos golpecitos de su índice acusador en el pecho de Aplom. Nosotros, los patrín, pondremos de nuevo las cosas como estaban. Ahora calla y déjame escuchar. Te detendré. Declaró Alfred en actitud resuelta y desafiante. No permitiré que lo hagas. ¿Y yo? Un poco de grava se dio bajo su pie y el sartán resbaló y perdió el equilibrio. Sus manos agitaron frenéticamente en el aire, pero no encontraron ningún asidero, y Alfred fue a caer sobre la dura roca con un ruido sonso. Aplom bajó las vistas y el patético tipeo, maduro y casi calvo que yacía a sus pies como un bulto. Sí, hazlo, dijo el sartán con una sonrisa. Impídemelo. Apoyado en la pared, concentró toda su atención en el parlamento. ¿Qué quieren de nosotros? Preguntaba el joven nigromante una vez llevadas a cabo las formalidades de presentación. El príncipe expuso su historia con dignidad y orgullo. No realizó acusaciones contra el pueblo de Caenetos, sino que tuvo buen cuidado de atribuir al infortunio o a la ignorancia de la verdadera situación las desgracias que había padecido su pueblo. El idioma sartán, incluso en aquella forma alterada y algo corrompida, es dado a evocar imágenes mentales. A juzgar por la expresión del joven nigromante, era evidente que veía mucho más allá de la superficie de las palabras de Edna. El joven intentó mantener el rostro impasivo, pero un hálito de duda y un tímido sentimiento de culta provocaron unas leves arrugas en su frente lisa y un ligero temblor en los labios. Después, dirigió una rápida mirada a la mujer, que permanecía inmóvil en la retaguardia del ejército, invitándola a intervenir. La nigromanta entendió su gesto y avanzó como si flotara y llegó junto a los dos hombres a tiempo de escuchar el final del relato de Edna. Echando tras la capucha con un grácil gesto de sus blancas manos, la mujer se descubrió y dirigió una pasible mirada al príncipe. Se nota que han sufrido mucho, lo siento por ti y por tu pueblo. Tu compasión te honra, señora. Dijo, gracias, respondió ella. Mi nombre es Hera. Este hombre se volvió hacia su acompañante y lo miró con una senrisa. Es mi esposo, Jonathan, de la casa bucal de los Cerros de la Grita. Noble Jonathan, Eres afortunado de tener por esposa a una mujer como esta, proclamó el príncipe con cortesía, y tu señora de tener tal marido. Gracias de nuevo, Alteza. Tu relato inspira ciertamente piedad, continuó Hera, y temo que mi pueblo sea en muchos aspectos responsable de su desdicha. Yo no he hablado de culpas, la interrumpió Edmund. Cierto, Alteza, sonrió la mujer, pero es fácil ver la acusación en las imágenes que evocan tus palabras. De todos modos, una expresión ceñuda frunció su entrecejo liso como un mármol. No creo que nuestro dinasta acepte con agrado a unos súbditos que acuden a él como medidos. Edmund se hirilló cuanto pudo. Baltasar, que no había dicho palabra hasta aquel momento, lanzó una mirada torva con sus oscuras cejas contraídas y el mortecino fulgor rojo del mar de magma en sus ojos negros. ¿El dinasta? Repitió incredido. ¿Qué dinasta? ¿Y a quién llamas súbditos? Nosotros somos una monarquía independiente. Paz, Baltasar. Edmund posó la mano en el brazo de su hechicero. Señora, no hemos venido a suplicarles nada a nuestros hermanos, recalcó esto último. Entre nuestros muertos contamos con campesinos, hábiles artesanos y guerreros. Solo pedimos que se nos dé la oportunidad de trabajar, de ganarnos el pan y el cobijo en su ciudad. La mujer lo miró fijamente. ¿De veras no sabes que se encuentran bajo la jurisdicción de nuestra Santísima Majestad Dinástica? Señoría, Edmund parecía avergonzado de tener que llevarle la contra. Yo soy el gobernante de mi pueblo, su único señor. Pues claro. Gera juntó las manos en una sonora palmada con expresión radiante e impaciente. Eso lo explica todo. Se trata de un terrible malentendido. Alteza, ¿tienes que venir inmediatamente a la capital para rendir pleitesía a su majestad? Mi esposo y yo nos sentiremos honrados de escoltarte hasta él y efectuar las presentaciones. ¿Pleitesía? La barba negra de Baltasar destacó en contraste con la palidez extrema de sus facciones. Es ese autoproclamado dinasta a quien... Agradezco tu amable invitación, duque sajera. La mano de Edmund se cerró en torno al antebrazo de su ministro con una presión ligeramente superior a la que hubiera podido considerarse normal. El honor de acompañarles es mío. Sin embargo, no puedo dejar a mi pueblo con un ejército hostil acostado ante él. Retiraremos nuestro ejército, propuso el duque, si nos da su palabra de que el suyo no cruzara el mar. Dado que no disponemos de barcos, tal travesía es imposible. Disculpa, Alteza, pero en el puerto hay una nave amarrada. Nunca antes habíamos visto una cosa parecida y hemos supuesto que... ¡Ah! Ahora soy yo quien entiende. Edmund asintió y volvió la vista a Ablo y a Álvaro. Han visto la nave y han pensado que nos proponíamos embarcar al ejército y cruzar ese mar. Como has dicho antes, señora, existen muchos malentendidos entre nosotros. Esa embarcación pertenece a dos extranjeros que han arribado a Puerto Seguro durante este mismo ciclo. Nos ha complacido ofrecerles cuanta hospitalidad hemos podido. Aunque... Añadió el príncipe sonrojándose entre orgulloso y avergonzado. Aunque lo cierto es que ellos nos han dado más de lo que nosotros hemos podido ofrecerles. Alfred se puso en pie a duras penas. Ablo se incorporó de la pared muy erguido. La duquesa se volvió hacia ellos. Su rostro, aunque no hermoso en cuanto a la figura y perfección de sus rasgos, resultaba atractivo por su expresión de inteligencia fuera de lo normal y por su voluntad, evidentemente firme y resuelta. Sus ojos, ardos con un matiz verdoso, eran tremendamente perspicaces y reflejaban la capacidad de la mente que funcionaba tras ellos. La mirada de la mujer recorrió a los dos extranjeros e identificó de inmediato a Ablo como propietario de la mano. Hemos pasado junto a tu nave, señor, y la hemos encontrado interesantísima. —¿Qué clase de runas son las de su casco? —inquirió su marido con juvenil impaciencia. —Nunca he visto, querido. Lo interrumpió ya con voz suave. —Este no es momento ni lugar para hablar de runas. El príncipe Edmund querrá informar a su pueblo del honor que le espera al ser presentado a su majestad dinástica. —Nos encontraremos en Puerto Seguro cuando estés preparado. —Alteza, los ojos verdes de Hera observaron a Ablo y tras él a Alfa. —Y también nos sentiremos honrados de conducir a estos extranjeros a nuestra hermosa ciudad. Ablo miró a la mujer pensativa. El príncipe no la había reconocido como a su enemigo ancestral, pero aquella última conversación había hecho comprender al patrín que el pueblo de Edmund no era sino un pequeño satélite que giraba en torno a un sol mayor y más brillante. Un sol que podía estar mucho mejor informado. Si se marchaba en aquellos momentos, nadie podría reprochárselo, ni siquiera a su señor. Pero si lo hacía, tanto él como su amo sabían siempre que habían dado media vuelta y había escapado. —El honor será para nosotros, señora, respondió pues con una inclinación de cabeza. Hera le sonrió y miró de nuevo al príncipe. —¡Mandaremos noticia de su llegada, Alteza, para que se lleven a cabo los preparativos para recibirlos! —¡Son muy amables! —respondió Edmund. Tras las últimas reverencias de despedida, los interlocutores se separaron. El duque y la duquesa volvieron junto a su ejército de cadáveres. Lo agruparon. Algunos soldados se habían alejado del resto durante la conversación. Dieron orden de formar filas y condujeron a sus soldados muertos hacia Puerto Segundo. Baltasar y el príncipe regresaron a la caverna. —¡Un dinasta! —masculó el negromante con acritud. —¿Que las gentes de la nación soberana de Caenceles son un sus súbditos? —¡Dime ahora, Edmund, que los habitantes de Necrópolis provocaron nuestra catástrofe por ignorancia! El príncipe daba visibles muestras de preocupación. Su mirada se dirigió hacia la lejana ciudad, apenas visible bajo la masa de nubes suspendidas sobre ella, a escasa luz. —¿Qué puedo hacer, Baltasar? ¿Qué puedo hacer por nuestro pueblo si no voy? —Yo te lo diré, Baltasar. Estos dos —el negromante señaló a Alaplo y a Alfred— conocen la ubicación de la Puerta de la Muerte. ¡Han llegado aquí atravesándola! El príncipe los miró con perplejidad. —¿La Puerta de la Muerte? ¿De verdad? ¿Es posible que—? —Aplos se presuró a mover la cabeza en gesto de negativo. —No resultaría, Alteza. Está muy lejos de aquí. Necesitaría naves, muchísimas naves para transportar a su pueblo. —¿Naves? —Edmund mostró una sonrisa pesarosa. —¡No tenemos comida y hablas de barcos! —¡Dime! —añadió tras una pausa. —La gente de la ciudad sabe. —¿Conoce algo de la Puerta de la Muerte? —¿Cómo voy a saberlo, Alteza? —respondió Alaplo encogiéndose de hombros. —Hay que ver si realmente dice la verdad —masculló Baltasar. —Y respecto a los barcos, sí que podemos conseguirlos. —¡Ellos los tienen! —exclamó moviendo la cabeza en dirección a Necrópolis. —¿Y cómo los pagaríamos, Baltasar? —¿Pagar, Alteza? —¿No hemos pagado ya? —¿No hemos pagado con nuestras vidas? —exclamó el migromante con los puños apretados. —Yo digo que cojamos lo que queremos. —¡No te arrastres ante ellos, Edmund! —¡Condúcenos a ellos y guíanos a la guerra! —¡No! —el príncipe señaló ese a los duques que se alejaban. —Esos hechiceros han sido compresivos con nosotros. —No tenemos ninguna razón para pensar que el de Inasta mostrará menos disposición a escucharnos e entendernos. —Primero voy a probar por medios pacíficos. —¡Vamos! —alteza. —Yo te acompañaré, por supuesto. —No. —Edmund tomó de la mano al migromante. —Tú quédate con el pueblo. —Si me sucede algo, tú serás su líder. —Por fin habla tu corazón, mi príncipe. —La voz de Baltasar era amarga, apenada. —Creo sinceramente que no nos sucederá nada, pero sería un mal gobernante si no tomara precauciones por si sucediera algún imprevisto. —Edmund continuó apretando la mano del hechicero. —¿Puedo confiar en ti, amigo mío? —Más que amigo, mi mentor, mi segundo padre. —¿Puedes confiar en mí, Alteza? —Esta última frase del migromante fue apenas un susurro sufocando. —Edmund se dirigió a conferenciar con su pueblo, mientras Baltasar se retrasaba unos momentos entre las sombras para tranquilizarse y recuperar el dominio de sí mismo. —Cuando el príncipe se hubo alejado, el migromante levantó la cabeza. Los estragos de una pena terrible, sobrecogedora, habían envejecido sus pálidas facciones. La mirada penetrante de sus ojos a Zabache se posó en Alte. —Traspasó el cuerpo tembloroso del sartán y penetró en Apple. —No soy mala persona, pero sí soy un hombre desesperado. Apple escuchó el eco de las palabras del migromante en la oscuridad iluminada por él. —Sí, mi príncipe, prometió Baltasar con fervor, en un susurro. —Puedes confiar en mí plenamente. Nuestro pueblo se salvará. Capítulo dieciocho —Majestad, un mensaje de Jonathan, el duque de los cerros de la grieta. —¿El duque de los cerros? ¿No había muerto? —El joven duque, majestad, recuerde. Recuerde que lo invistió con su esposa y lo invitó a enfrentarse a esos invasores de la otra orilla. —Ah, sí, es cierto. El dinasta frunció el entrecejo. —¿El mensaje tiene que ver con los invasores? —Sí, majestad, despide la corte, ordenó al dinasta. El gran canciller, consciente de que el asunto debía ser tratado con discreción, había hablado hasta entonces en voz baja al oído del dinasta. La orden de despejar la corte no fue ninguna sorpresa ni presentó la menor dificultad. El gran canciller solo tuvo que volver los ojos hacia el chambelán, siempre atento para verla cumplida. Un bastón golpeó el suelo. —La audiencia de su majestad ha terminado, anunció el chambelán. Quienes habían acudido con sus peticiones, enrollaron sus pergaminos con rapidez, los guardaron en sus envoltorios, hicieron la correspondiente reverencia y salieron de la sala del trono. Quienes se limitaban a rondar por la corte y a pasar el mayor tiempo posible cerca de su majestad dinástica, con la esperanza de captar la atención del rey, postezaron, se desprezaron y se propusieron unos a otros unas partidas de fichas rúnicas que las ayudaran a pasar otro día de aburrimiento. Los cadáveres de la guardia del rey, excepcionalmente bien cuidados y conservados, escoltaron a todos los reunidos hasta los vastos pasadizos del palacio real, cerraron las puertas de la sala del trono y tomaron posiciones ante ellas, indicando que su majestad se encontraba en conferencia privada. Cuando en la sala se apagó el bullicio de las conversaciones y las risas afectadas, el dinasta ordenó con un gesto de la mano a su gran canciller que iniciara la lectura. El canciller asintió, desenrolló un pergamino y empezó, con el más reverente respeto a su voracia, ¡sáltate todo eso! Sí, majestad, el gran canciller tardó unos instantes en pasar la vista por las profusas alabanzas a la persona del dinasta, a sus ilustres antepasados en el cargo, al ecuánime mandato del dinasta y demás. Por fin, el canciller encontró el meollo del mensaje y pasó a leerlo. Los invasores proceden del círculo exterior, majestad, de una tierra conocida como Cairnchelest, las cavernas verdes. Debido a la frondosa vegetación que crecía en esa región en otro tiempo, al parecer esa tierra ha sufrido últimamente una serie de infortunios. El vio de magma que la calentaba se ha enfriado y la fuente de agua de ese pueblo se ha secado. Según parece, majestad, añadió el gran canciller, levantando la vista del manuscrito, esas cavernas verdes podrían ser llamadas ahora las cavernas del arruinado. El dinasta no dijo nada. Su respuesta al comentario irónico del canciller fue un simple gruñido. El gran canciller reanudó la lectura. Debido a esta catástrofe, el pueblo de Cairnchelest se ha visto obligado a abandonar su tierra, a encontrar innumerables peligros en su viaje. Entre ellos... Sí, sí, masculló el dinasta con impaciencia y dirigió una mirada de astucia a su canciller. Menciona el duque por qué ha sentido esa gente de las cavernas verdes la necesidad de venir aquí precisamente. El gran canciller leyó rápidamente el mensaje hasta el final. Lo revisó de nuevo para asesorarse de que no se dejaba nada. Pero su majestad era muy poco tolerante con los errores y movió por último la cabeza. No, majestad. Por el tono de la carta, casi se diría que esa gente ha aparecido junto a Necrópolis por casualidad. ¡Ja! En los naves del dinasta apareció una leve sonrisa de astucia mientras hacía un gesto de negativa. Te equivocas, ponos. Saben lo que hacen. Lo saben muy bien. En fin, sigue leyendo. Vayamos al grano. ¿Cuáles son sus demandas? No hace ninguna, majestad. ¿Su jefe, un tal príncipe? El canciller consultó de nuevo el manuscrito para refrescar la memoria. El duque, Edmund, de una casa desconocida, solicita la oportunidad de presentar sus respetos a su majestad dinástica. En una nota final, el duque añade que el pueblo de Crancelest parece encontrarse en un estado de gran necesidad. Considera el duque que es probable que seamos de algún modo responsables de los citados desastres y espera que su majestad se entreviste con el príncipe cuando tenga ocasión. ¿Ese duque de los cerros de la grieta es un hombre peligroso, Pons, o es simplemente estúpido? El gran canciller se detuvo a estudiar la pregunta. No lo considero peligroso, majestad. Y tampoco es estúpido. Es joven, idealista y ingenuo. Un poco cándido en política, eso sí. Al fin y al cabo, es el hijo menor y no fue educado para que recayera sobre él de repente toda la responsabilidad del ducado. Sus palabras proceden del corazón, no de la cabeza. Estoy seguro de que no tiene idea de lo que dice. Su esposa, en cambio, es harina de otro costal. Me temo que sí, majestad. El canciller adoptó una expresión grave. La duquesa Jera es sumamente lista. Y su padre. Los diablos lo llenan. Sigue siendo una diosa molesta. Pero ahora no es más que eso, señor. Desterrarlo a las antiguas provincias fue un golpe genial. Allí tiene que dedicar todos sus esfuerzos a la mera supervivencia. Y está demasiado débil para causar problemas. Un golpe genial que debemos agradecerte, Pons. Si lo recordamos bien, no es preciso que lo menciones a cada momento. Y ese viejo tal vez luche por sobrevivir. Pero le queda lo lindo suficiente como para continuar hablando en nuestra contra. Pero, ¿quién lo escucha? Sus súbditos son leales. Aman a su majestad. Basta, Pons. Es suficiente con la palabrería aduladora que arroja a nuestros pies el resto de la corte. Esperamos algo mejor de ti. El gran canciller hizo una reverencia. Satisfecho de la buena opinión que el dinasta tenía de él. Pero consciente de que la flor del favor real dejaría de crecer si no era nutrida por la antedicha palabrería aduladora. El dinasta había dejado de prestar atención a su ministro. Levantándose del trono de oro y diamantes y demás minerales preciosos tan abundantes en aquel mundo, su majestad dio un par de vueltas en torno al gran estrado con incrustaciones de oro y de planta. El dinasta tenía la costumbre de caminar y afirmaba que el movimiento lo ayudaba en sus procesos mentales. Con frecuencia, dejaba totalmente desconcertados a quienes le presentaban peticiones al levantarse del trono de un salto y darle varias vueltas en torno a él antes de volver a ocuparlo y pronunciar sentencia. Al menos aquello mantenía pendientes de él a los cortesanos, se dijo Pons con cierta satisfacción. Cada vez que su majestad se ponía en pie, todos los presentes en la sala tenían que interrumpir la conversación y realizar la reverencia de rigor. Los cortesanos se veían obligados a dejar la charla, juntar las manos ante el pecho, ocultándolas en las mangas, e inclinar la cabeza prácticamente hasta el suelo cada vez que su majestad decidía resolver alguna cuestión dando unos pasos. Aquella costumbre de andar era una más de las numerosas pequeñas excentricidades del dinasta, la más notable de las cuales era su amor por los torneos y su adicción al juego de las fichas rúnicas. Cualquiera de los nuevos muertos que hubiera demostrado cierta habilidad en alguna de ambas artes, era conducido a palacio, donde no se ocupaba de otro servicio que de actuar como pareja de entrenamiento de su majestad durante la mitad del ciclo dedicado a la actividad, o de jugar a fichas rúnicas con él hasta entrada a la mitad del descanso. Tales peculiaridades del monarca llevaban a muchos a malinterpretándolo, tomándolo por un hombre superficial, amante solo de los juegos. Pons, que había visto a muchos cometer tal error, no se contaba entre ellos. Su respeto y su miedo hacia su majestad dinástica eran profundos y bien fundados. El canciller aguardó pues en respetuoso silencio a que su majestad se adicinara a prestarle atención. El asunto era grave evidentemente. El dinasta le dedicó cinco giros completos en torno al docel con la cabeza baja y las manos asidas a la espalda. Algo entrado en años, Cleitus XIV era todavía un hombre robusto y musculoso, de sorprendente atractivo, cuya hermosura en su juventud había sido alabada en poemas y canciones. Había envejecido bien y, como rezaba el dicho, sería un hermoso cadáver. Su mar, poderoso negromante, le quedaban aún muchos años para que le llegara tal destino. Por fin, su majestad cesó su pesado deambular. Sus ropas negras de piel, tratadas con un tinte púrpura para impregnarlas con el color regio, crujieron suavemente cuando volvió a sentarse en el trono. —¡La puerta de la muerte! —murmuró dando unos golpecitos en el brazo del trono con un anillo. —Oro contra oro. El metal despidió una nota musical. —Esa es la razón. —Tal vez su majestad se preocupa innecesariamente. —Según lo que escribe el duque, quizás han llegado aquí por casualidad. —¡Casualidad! Dentro de poco hablarás de suerte, Pons. —Pareces un jugador de fichas rúnicas inepto. —Lo que hace ganar una partida es la táctica, la estrategia. —No, canciller. Ten presente lo que decimos. Han venido en busca de la puerta de la muerte, igual que tantos otros han hecho antes. —En tal caso, déjelos marchar, majestad. —Ya hemos tratado con esos locos otras veces. —Librémonos cuanto antes de esa basura. —Cleitus brunció el entrecejo y movió la cabeza. —Esta vez no. —Con esa gente no debemos hacerlo. —No nos arriesguemos. —El gran canciller dudó en hacer la siguiente pregunta, no muy seguro de querer saber la respuesta. —Pero sabía lo que se esperaba de él y actuó una vez más como cámara de resonancia de los pensamientos de su monarca. —¿Por qué no, señor? —Porque esa gente no está loca. —Porque la puerta de la muerte se ha abierto, Pons. —Se ha abierto y hemos visto más allá. —El gran canciller no había oído nunca su dinasta hablar de aquel modo. Jamás había oído su voz vibrante y confiada tan baja, tan llena de asombro e incluso de temor. —Pons se estremeció como si notara la primera oleada de una fiebre virulenta. —Cleitus tenía la mirada en la lejanía, más allá de las gruesas paredes de granito del palacio, perdida en algún lugar que el gran canciller no podía ver ni tan siquiera imaginar. —Cuando habló, olvidó su plural mayestático. —Sucedió poco antes de la hora de levantarse, Pons. —Sabes que tengo un sueño ligero. Desperté de pronto sobresaltado por un sonido que estuve completamente alerta. No lo pude ubicar, pero hizo una puerta que se abriera o se cerrara. Me incorporé en el lecho y corrí la cortina del docel creyendo que se trataba de una emergencia, pero estaba solo. No había entrado nadie en la alcoba. La impresión de que había oído una puerta era tan poderosa que encendí una lámpara junto a la cama y me dispuse a llamar a la guardia. Lo recuerdo perfectamente. Tenía una mano en la cortina del lecho y estaba retirando la otra después de encender la lámpara, cuando a mi alrededor todo vibró. Todo se rizó. —¿Se rizó, majestad? Pons frunció el entrecejo. —Ya sé, ya sé, suena increíble, pero no tengo otro modo de describirlo. Cleitus dirigió una sonrisa desconsolada a su canciller. A mi alrededor todo pareció perder forma y sustancia, perder dimensión. Era como si yo y la cama y las cortinas y la lámpara y la mesa no fuéramos de pronto otra cosa que una capa de aceite sobre un agua tranquila. La ondulación me dobló, dobló el suelo, la mesa, la cama. Y al cabo de un instante, todo pasó. —Un sueño, majestad. Aún no había despertado del todo. Eso fue lo que me dije. —Pero en aquel instante, Pons, esto es lo que vi. El dinasta era un hechicero poderoso entre los sartán. Cuando habló, sus palabras indujeron rápidas imágenes en la mente de su ministro. Las imágenes pasaron con tal rapidez que Pons quedó confuso, perplejo. No distinguió nada con nitidez, pero tuvo una vertiginosa impresión de una serie de objetos dando vueltas a su alrededor, parecida a una experiencia de su infancia, cuando su madre lo cogía por las manos y lo hacía girar y girar en el aire en una alegre danza. Pons vio una máquina gigantesca, cuyas partes metálicas imitaban las de un cuerpo humano y que trabajaba con frenética intensidad sin ningún propósito concreto. Vio una mujer humana de piel negra y un príncipe elfo guerreando contra los de su propia raza. Vio una raza de enanos que se alzaba contra la tiranía, conducido por uno con gafas. Vio un mundo verde, bañado en un sol excesivo y una hermosa ciudad reluciente, vacía, desprovista de vida. Vio un espectador de criaturas enormes, horribles, sin ojos, que asolaban una tierra, asesinando a todo el que encontraban a su paso. Y las oyó gritar, ¿dónde están las ciudadelas? Vio una raza de gente siniestra, cargada de una rabia y de un odio que producían pavor. Una raza con rulas dibujadas en la piel. Vio dragones. Ahí tienes, Pons. ¿Lo entiendes? Cleitus suspiró de nuevo entre el asombro y la frustración. No, majestad. Balbusó el canciller con un jadeo. No lo entiendo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? No sé más que tú acerca de esas visiones. Pasaban demasiado deprisa. Y cuando quería retener una, se me escapaba de la mente como la niebla entre los dedos. Pero lo que veía Pons eran otros mundos. Unos mundos que están más allá de la puerta de la muerte, como dicen los textos antiguos. Estoy convencido de ello. Hasta que estemos preparados. Claro que no, señor. El dinasta tenía una expresión muy seria, dura y resuelta. Este reino está agonizando. Hemos robado recursos a otras tierras para mantenerlo. Hemos diezmado a otras tierras, lo corrigió Pons, pero solo mentalmente. Hemos ocultado la verdad al pueblo por su propio bien, claro está. De lo contrario se hubiera producido el pánico, el caos, la anarquía. Y ahora llega este príncipe con su pueblo. —¿Y la verdad? —completó la frase del canciller. —Sí —dijo el dinasta—, y la verdad. —Majestad, si puedo hablar con franqueza. —¿Desde cuándo lo haces de otro modo, Pons? —Sí, señor. El gran canciller sonrió débilmente. —¿Y si permitiéramos a esos desdichados quedarse? Establecerse, por ejemplo, en las antiguas provincias. Ahora que el mar de fuego se ha retirado, esas tierras casi no tienen ningún valor para nosotros. —¿Y dejar que extiendan sus historias sobre un mundo que se muere? Quienes consideran al conde un viejo estúpido y senil, empezarían de pronto a tomárselo en serio. —Podemos ocuparnos del conde. El gran canciller emitió una leve tosesilla. —Sí, pero saldrían otros como él. Añade a ello el príncipe de Cáenzeles hablando de su reino frío y yermo y de su búsqueda de una escapatoria, y acabaremos todos destruidos. Será la anarquía, las revueltas. —¿Es eso lo que quieres, Pons? —Claro que no. El gran canciller se estremeció al pensarlo. —Entonces déjate de cavilar tonterías. Presentaremos a esos invasores como una amenaza. Y les declararemos la guerra. Las guerras unen al pueblo. Necesitamos tiempo, Pons. Tiempo. Tiempo para encontrar la puerta de la muerte nosotros mismos, como dejó dicho la profecía. —¡Majestad! Pons reprimió un grito. —¿Usted? La profecía. ¿Usted? —¿Eh? —Claro que no. —replicó Kratos con aire de ligero desconcierto. —¿Alguna vez lo has dudado? —No, claro que no, majestad. Pons hizo una reverencia agradeciendo la ocasión de ocultar la cara hasta recuperar el dominio de su expresión, borrando la perplejidad para sustituirla por una mueca de absoluta fe. —Estoy abrumado por lo... por lo deprisa que va todo. ¿Están sucediendo demasiadas cosas a la vez? —Al menos esto era bastante cierto. —Cuando llegue el momento, conducir a nuestro pueblo de este mundo de oscuridad a otro de radiante luz. —Hemos cumplido la primera parte de la profecía. —Sí, todos los negromantes de Ábarat lo han hecho, pensó Pons. —Ahora solo nos queda llevar a cabo el resto, continuó Kratos. —¿Y usted puede hacerlo, majestad? —preguntó el canciller, recitando su papel con diligencia al advertir la ceja del dinasta ligeramente enarcada. —Sí, contestó Kratos. —La declaración dejó paralizado de asombro a Pons. —Mi señor, ¿conoce la ubicación de la Puerta de la Muerte? —Sí, Pons. —Por fin mis estudios me han llevado a la respuesta. —¿Comprendes ahora por qué la llegada de ese príncipe y su pueblo harapiento precisamente en este momento representan tal molestia? —Tal amenaza, tradujo Pons para sí. —Porque si el dinasta podía descubrir el secreto de la Puerta de la Muerte en las antiguas escrituras, también podían hacerlo otros. La ondulación que había experimentado había hecho más que iluminarlo, lo había aterrorizado. Era posible que alguien se lo hubiera adelantado en su descubrimiento, y esta era la auténtica razón de que aquel príncipe y su pueblo tuvieran que ser destruidos. —Me descubro humildemente ante su ingenio, majestad, dijo el canciller con una profunda reverencia. Pons era casi del todo sincero. —Pons, sin alguna duda, era solo porque nunca había tomado totalmente en serio la profecía. Ni siquiera había creído en ella en realidad, pero era evidente que Cleitus sí. No solo creía en ella, sino que había emprendido la tarea de darle cumplimiento. —¿De veras había descubierto la Puerta de la Muerte? Pons habría seguido teniendo sus dudas de no haber visto aquellas imágenes fantásticas proyectadas por la magia de su dinasta. Las visiones habían estremecido al canciller, tanto físicamente como en su mente. Como no lo había hecho ninguna otra cosa en más de 40 años. Al recordar lo que había visto, sintió por un instante una incontrolable excitación y le costó un considerable esfuerzo dominarse, apartando a duras penas de su imaginación los mundos brillantes y esperanzadores para concentrarse en el asunto sombrío y amenazador que tenían entre manos. —¿Y cómo vamos a iniciar esta guerra de la que habla, majestad? Es evidente que los de Cairncelles no quieren luchar. —Lucharán, Pons, respondió el dinasta, cuando descubran que hemos ejecutado a su príncipe. Fin del capítulo